Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de esta campaña con el Reino de Jerusalén Que bueno, habíamos dejado el asunto después de haber despejado la zona de Jerusalén Pero aún así tenemos ejércitos del Limanato Egipcio por aquí acechándonos Entonces esta zona del sur yo creo que con este estandarte podría defenderlo bastante bien Así que voy a ir moviéndome un poco hacia el norte, por así decirlo Y ver qué es lo que hago A ver, del Califato Abbasí me espero que también me ataquen Porque no son... A ver, yo soy la máxima representación del catolicismo y ellos son el enemigo para el catolicismo Entonces es de lógica que vayan a atacarme Entonces vamos a ver qué podemos hacer Porque llevo ya tiempo sin darle caña a esta campaña, pero las cosas siguen más o menos igual Veamos por qué Que este ejército Que le veo con tantas tropas de élite Son de élite, porque el nivel plateado ya es la... la monda Yo, fijaos lo que llevo yo, gente que no entra en batalla casi nunca Entonces vamos a reforzar con caballería Preferiblemente que las caballerías estén lo más completas posibles Y haremos lo posible por llevarnos por delante este ejército Sin tener que contar con un ejército que apoye Porque siempre luego se mueve muy mal y... Y bueno, la IA como que es estúpida Vamos a juntar las cosas a mano para que no nos time el juego Que a veces nos la lía Y nos time Lanceros Y listos con estos Y me quedan dos lanceros sueltos Bueno, espero que no me dé una salida al escritorio por dejar lanceros sueltos Y luego otra unidad que está bastante concreta es esta También tengo... Otro del sultanato Zenguida Que está pasando de largo Pero... Este creo que primero voy a atacar a este ejército Y luego con el del puente Apoyaré, si bueno, si puedo Y atacaré al... Al que va por allí Y seguramente también apoye con estos de aquí... De aquí abajo Así Vale, he hecho hueco para otro... Otro regimiento más Pero es que tampoco veo que pueda... Que pueda sacarle jugo Me preocupa porque... Son unidades de élites Normalmente esta facción Bueno, todas las facciones árabes Son las unidades... Van pobremente equipadas Pero por ejemplo estos guerreros turcomanos Ya me empiezan a preocupar Porque incluso aunque no tienen escudo Con la... El nivel de plateado ya tienen bastante ataque Y los arqueros ya tienen un nivel Y va a ser un problema Bueno, vamos a hacer el típico guardado rápido Y nos la tenemos que jugar A ver, el general es bastante bueno Es el príncipe Y estamos luchando contra un capitán Tenemos todavía ese factor ventaja Incluso le vamos a atacar por la noche Para tener más mando Y posiblemente eso haga que ellos se asusten antes en el combate Al menos... Debería ser así, ¿no? La confusión de la noche y demás Luego si despejo esta zona Espero despejarla Espero ganar el combate Pues... Como ya he dicho Juntaría los ejércitos del puente Los que vienen por el sur Y atacaría el noble cenguida Que se me está colando por... Por las tierras Que no es un ejército muy grande Sí, vale No es un ejército no muy grande Pero es un noble cenguida Que... Al fin y al cabo Los nobles hay que darles cañita Porque... Cuanto más mando tengan Más resistente se hace el ejército enemigo Vamos a montar la típica formación de lanceros y tal Lanceros delante A ver, tengo bastantes Estos no, que son lanceros... No, estos... También tienen su bueno contra caballería Así que los voy a meter Estos solo... La milicia de lanceros son los que no tienen bueno contra caballería Son casi como una... Son lanceros anti-infantería Puedo decirlo así Vale, estos los ponemos aquí A ver, vosotros que sois dos Pues... Reforzáis esta zona de aquí Que no vais a hacer ni el huevo casi Porque sois... Estandarte y... Y general O sea, de lancero poco Y la infantería la ponemos detrás Que no va a hacer mucho Porque son lo que son Son... Tres unidades Pero... A ver, esto es también infantería Vale Los arqueros los voy a dejar un poco ahí a su bola Que no hagan mucho Que estén ahí Si les reciben alguna carga Pues mira, eso que paran Y lo que voy a hacer es Montar Vale, a ver Los caballeros latinos son mejores que los Que los caballeros con armadura Es que la verdad es que los caballeros que tengo ahora mismo son una... Son un poco basura Me dan un equipo muy viejo y tal Bueno, son las cruzadas Es lo que hay Vamos a ver Los ponemos Estos por aquí Y estos los vamos a poner Por el lado derecho Ahí Y el general Por supuesto Detrás El problema es esto Que tengo Por ejemplo Unidades que están ahí flanqueando Y es que Va a ser un poco Complicado Lo que voy a hacer es directamente Es decir Que vayan a por A por las caballeras No corriendo Sino andando Para que no se cansen Es que por ejemplo Tengo aquí tanta caballería Que va a ser complicado La infantería me da un cierto respeto Porque son niveles plateados Y creo que de hecho Voy a buscar Mantener la posición Y echar a estos atrás Para que no se los coman los Los jinetes A ver La caballera ligera Tenemos un problema De que esta caballera ligera Es buena Incluso Aunque sea una caballera ligera Son faris Y son Son bastante buenos En el combate Ahí vemos que se tiran A por nosotros Vale No hay problema Estamos bien organizados Debería poder parar El ataque De esta gente A ver Los caballeros que corran ya Ir corriendo Porque es que Os van a freír a flechazos A ver Estos están a punto de carámero Así que a por ellos Y a ver En el otro lado Aquí veo que se han enzarzado En combate Cosa que no está nada mal Bueno Si estoy teniendo bajas En esa zona Si estos no cargan Vamos a por ellos Porque tampoco Me voy a quedar mirando Como me tiran jabalinas Que en eso Yo creo que sí Que destacan un poco Estos Pues vayan Para allá Milicia de arquero Se me cuelan por el franco Pues A ver Teniendo el general Por aquí Nos tiramos a por ellos Y ya está General Aplástalos El problema Tenemos ahí Las caballeras Selucidas Estas Que van tirando flechitas Como mariconas Y la van liando Muy parda A ver Si no estáis luchando Puedes buscar algo Con lo que pegaros Entonces pegaros aquí A ver Normalmente esta Unidad Hubiese huido ya Pero como están Con tantos niveles De De experiencia No lo hacen tan rápido Aquí veo que se están moviendo De aquí para allá Intentando Pues imagino que cubrir A los A los campesinos Arqueros y demás No sé Están durando Un huevo El general Le veo que está por aquí Si al general Me lo llevo Hacemos una Una buena Vamos La liamos Bien Bien liada Vale Ya se me han comido Vamos a intentar Cargar a caballeras Selucidas Esta A ver No persigáis Cargar Porque yo creo que Estos también se han quedado Sin flechas Y están cargando Directamente Les he dicho Que no persigan Pero me están haciendo Caso omiso Pues es que esto Es lo que me jode De las estas No Ya Realmente No te plantan cara En ningún combate Pero te hacen Un montón De bajas Es que no No tiene sentido Ninguno De hecho Un poquito Contigo Te distraen Con la caballería Pam 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 Y así es como Te ganan las batallas Te ganan en plan Cutre Y luego Lo peor es que Luego Hay veces que Les da por huir a todos Y se salga Medio ejército Y te quedas Con una cara De gilipollas Increíble Vamos Vamos Hombre Han cargado a estos Ahora En general No se ni por donde está Caballerías turcas Caballerías lucidas Es igual A ver No debería de ocurrir Ningún accidente extraño Es decir Llevamos a un noble Bien alcorazado Contra Moros Que van Con trapos Y lanzas Si ocurriese algo Chungo Lo vería muy raro Aquí se están cebando Con los arqueros Cosa que no entiendo Mucho Pero bueno Vamos a pausarlo Un momento Esto parece que Se han cansado De perseguir Y cargar Yo que sea Por cualquier cosa Que no esté huyendo Básicamente Ah ya saco Vamos aquí El destrozo Y bueno Arqueros turcomanos No son Precisamente El tipo de arqueros Baratos Vamos a tener que ir A apoyar A los arqueros Que no se los cepillen Que luego Al final Es cuando me quedo Sin Unidades que apoyen En los asedios Me dejan sin proyectiles Y me lo han hecho Muchas veces Y defender un asedio Sin proyectiles Complicado Pero muy complicado Es que se está convirtiendo En esta batalla De Clic 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 Y no No sé ni que estoy haciendo Yo persigo unidades No aleatoriamente Vale El general ha caído Y por aquí Más de lo mismo Estamos así En plan Ah Perseguimos lo que veamos Lo que tengamos más cerca Yo creo que todo el ejército Enemigo va a huir Se van a hacer La de Me piro Porque si Estos por ejemplo Están Agrupados todavía Los arqueros Yo que sé Si es que los arqueros Tampoco van a hacer mucho Que persigan Cualquier cosa Es lo que digo Se van a Se van a fugar todos Todo el ejército Que pueda Se va a fugar Para reagruparse Y luego volver Más tarde A dar por saco Por eso que suelo perseguir A A todos los ejércitos Que pueda Más que nada Porque así consigo Que Campesinos Arqueros Es que Vale Vaya ejércitos Que llevan Como decía Suelo perseguir Todos los ejércitos Hasta la última unidad Para Aumentar las posibilidades De extinguirlos Aquí ahora mismo No estoy persiguiendo Es decir No estoy haciendo la persecución Después de haber Ganado la batalla Para hacer más víctimas Pero Casi como si Como si fuera lo mismo La batalla Se inclina De nuestro lado Si seguimos así La victoria Serrá nuestra Bueno Vamos a ver Es la batalla De los clics Pero Los estallis oyendo En plan Clic 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 Estoy aquí Parezco tonto Vamos Matar a ese Pues si Esta Esta finiquita Vamos a continuarla Sucios Campesinos Ya solo por orgullo Ya por perseguir Hasta la última gota Y Aunque solo sean las caballeras Que persigan Pero bueno Es que tontería Poner a los soldados A perseguir Si estos llegan Pues mira Me hacen algunas bajitas Más Por aquí Que me lleve Algunos jabalineros Islámicos Es que los jabalineros Son unas unidades Que parecen muy pobres Muy Que no son muy útiles Pero usadas bien Usadas Pueden dar muchos problemas Nada Una batalla Eh A ver He perdido bastante tropa Para el lado Poco que Joder Que suele eso Te disparan las flechitas Yo creo que Si se hicieran un ejército De todo caballaria Te dispararían todas las flechitas Y se perderían del mapa Y se quedarían tan Tan contentos Tan a gusto Fuera No me arriesgo Pero Para nada Lo peor es que Se han venido aquí Hacia arriba Es el que te aumenta Un berserker conocido Vale Aumento de rasgo Mando más dos Le viene bien Señor Vamos a juntar ¿Qué ordenáis? Regimientos Señor Vale Y estos que son A ver si los puedo No es que no No voy a poder endosarlos Porque no No hay No hay hueco Entonces este Lo voy a Licenciar Más que nada Para evitar Salidas al escritorio Que no me ha dado Ninguna En todo lo que llevo De campaña Creo O si acaso Alguna Alguna En plan De lo típico Que a lo mejor Hay Tres ejércitos Y intentas hacer la batalla Y al final Se sale al escritorio Porque hay tantos ejércitos Que tiene computar y tal Esto es aquí 19 Yo creo que si Que van a poder juntarse Unido al revés Ahí está Tenemos una unidad De 70 ahora Y el resto Creo que se va a quedar ahí Para dejar hueco A unidades tipo Pues estos de aquí Atasca Estos que son 5 Y aquí hay 4 huecos Vale Dejamos a la unidad De milicia local ahí Y estos que se vengan aquí Seguramente Recule cuando le ataque Vale Vamos a hacer el típico guardado rápido Pero bueno Te quedas Y además Él también tiene Lucha nocturna Así que voy a Voy a atacar de día Que guardia tiene La típica guardia del general Que va Forraísima armadura Y lo que vamos a hacer es Mirar cuántos puntos De golpe tiene Yo no le veo que tenga Ah Más 2 puntos de golpe De golpe del general De vida Tesoro del general enemigo Debería llevar la capital Y cobrar mil monedas Pero siempre 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 da un bonificador de moral A las tropas Y junto al berserker Bueno Os podéis imaginar Que la cosa está Bastante bien Calece de compasión Bueno No le veo que tenga Ningún Rasgo Que le dé más vida Luchad con honor Soldados Empuñad las armas Y marchad a la batalla Y he cometido Un error Un poco De principiante Por decirlo así Me fijan en el general Pero no me he fijado En que tropas llevaba Y son del Sultanato Zengida Bueno Ya hemos luchado Contra ellos antes Me puedo hacer Una idea De lo que lleva Que sea Las típicas Tropas islámicas Mal armadas Y tal Vamos a iniciar El despliegue Veo aquí Una pequeña villa Curioso Sobre todo Más que nada Porque está en pleno Desierto Y no sé Parece Más tipo Europea La villa Vamos a ver Porque me quedan 12 arqueros De mierda Vamos a hacer La línea De lanceros Típica Línea de lanceros Línea de lanceros Que no sean milicia Y luego las infanterías Detrás O lo que yo califico Como infanterías Si hay lanceros Pero que Es decir Si no tenemos bonificador Contra caballería Me servís para poco Me servís para aguantar Otras unidades De Infantería Y poco más Vale Esta vez Vamos a meter Una caballería Por el flanco Izquierdo Y estas dos Las vamos a meter Por el flanco Derecho Vamos a poner El número 3 El general Le dejamos ahí atrás Bien resguardado De los proyectiles Que nos van a caer Porque nos van a caer Proyectiles Y vamos a ver Y vamos a ver Se lo toman ellos Se van a quedar Atrás Van a avanzar Les veo con ganas De quedarse atrás Entonces vamos a avanzar Nosotros Esto es para acá Y... Esto es para acá Perfecto Yo creo que Tenemos la batalla Más o menos enfilada Tienen también Bastantes niveles De experiencia Lo veo por las panelitas Estas pequeñas Son niveles plateados No se porque La IA de repente Tiene tanto nivel plateado En sus unidades Y yo me sigo comiendo Los mocos De hecho solo tengo Esta que es Nivel plateado Y las demás Yo creo que estos son Porque han participado En las cruzadas Básicamente Y se han ganado Su experiencia Pero vamos Salvo los típicos Bueno los generales Es completamente normal Que tenga mucho Nivel de experiencia Más que nada Por las persecuciones Que también Luego se nota Cuando persigues A las unidades enemigas Que vas ganando Tus bonos de De experiencia Se nota también Con las caballerías Evidentemente De hecho tenía que haber Juntado estas dos No No tenía que haberlo hecho Porque no son del mismo tipo Y además Porque darían 33 El número máximo De caballeros Que pueden llevar Son 31 También así En plan Dos unidades Me permite Perseguir a varias unidades De Jinetes A ver a estos Los vamos a interceptar Antes de que empiecen A liar la parda Y estos Son de lo mismo Caballeras de proyectil Bueno es lo típico Son las típicas Caballeras de proyectil Estas asquerosas Mientras sean alqueros No vamos mal El problema es con Los jabalineros Los jabalineros A caballo Duelen mucho Van cargando No creo que Lleguen a un combate Oh pues mira Si van a hacer alguna Algún combate Así en plan A ver en general Que no vaya tan delante Que le van a coser A flechazos Jabalinezos Y demás Aquí que hay Arqueros turcomanos Jabalineros Islámicos Que se os duelen Hace un pupita Y aquí ya veo Que los dos efectos Están pegando Con las caballerías Es que me repatían Las caballerías Porque Son Van pobremente equipadas Y aún así Se me ventilan A las unidades De Mis unidades De caballeros Vamos a tirarnos En plan a saco A lo que pillemos Es que llevan Muchos proyectiles Y no llevan Nada de infantería Por lo que veo Al turro Vosotros Ponedos a disparar Ahí con lo que Os salga de ahí De las narices Tampoco Vosotros Ahí Vosotros Aquí Y todos vosotros Os zumbáis A esa unidad Que si que va a ser Una Una batalla Un poco Patética Porque van a empezar A darse la vuelta Y van a dejar Al general descubierto Hablando de general Voy a meter a mí Por aquí En el flanco Y estos Que apoyen ahí Vamos ahí Sargentos latinos Pues A por esos Que no declaran Ninguna carga Con Infantería De los lanceros Estos Que es la única unidad Que realmente Se va a quedar En el combate Esto es porque Os metéis en el grupo Si no os he dicho Que os metáis Hacéis lo que queráis Vale Estos se piran Bueno Hacen como que se piran En general Lo vamos a pasar Hasta aquí Vosotros veníos Hasta ahí Y Esta unidad Se la están comiendo Directamente Es que No lo comprendo Tío Es que es Es que es increíble Una unidad De Tíos que tienen Defensa 4 Se están comiendo Los jinetes Toma por saco Aquí no huye nadie Ahora por los siguientes Es que me van a hacer La 13-14 de siempre La de huir En plan rastrero Celebración Madre mía Estoy celebrando Una victoria Maza de cutre El general Se me pira El general Se me pira El general Pues no se me tiene Que pirar Que estoy haciendo Esto precisamente Para cazarle Ven aquí Cerda cobarde Cerda cobarde Ven aquí No huyas Ven aquí Cobarde Venga hombre Vete a pastar Hombre Haces aquí Las 8000 bajas Y luego te piras ¿Cómo es esto? ¿Qué guarrada es esta? Que no, que no Han dicho Que se van a pirar Que se van a pirar Del combate Que pasan de todo Y se van a pirar Pero con sus santas Bowlings Estos son los tipos De batalla Que la EA Me hace Hacer Batallas absurdas Pero absurdas En extremo ¿Sabes? Van a darles en toda la boca Vamos a perseguir Tampoco creo que la persecución Sea muy larga Oh, cuidado Queda uno Vamos a perseguir Al único Es el único El puerto de estandarte De la unidad de jabalineros Islámicos Paf Bueno, si Se va a escapar El maldito general Pues nada Se me escapa Un general Quizá debería haberle Hecho un poco La envolvente Antes de que Empezara a huir Pero es que No me esperaba Este resultado De en plan Te cargo Y me piro Ya del combate Porque paso de Ya te he disparado Lo que podía Y me voy Fuera El general El general ¿Lo hemos matado? No sé Espadario Bueno, pues aquí Nos llevamos un espadario Y a ver Podemos hacerle otra Otra carga Es que Me parece muy raro ¿No? Porque la No, caballería no ha sobrevivido Cuando la caballería ha caído El general se ha ido Y a lo mejor el general se ha caído O sea, se ha ido del ejército Se ha muerto porque Un poco por resolución del El combate Por estadística Algo así A ver Hemos hecho Hueco para estos Hacemos el típico Guardado rápido Venga Pero que te vas a ir ¿Hasta la cuenca retrocediendo? No, es que al final Han conseguido Que no Que no pueda luchar Esto va a ser fácil Voy a hacer La La 13-14 De sacar a este Es que claro Tenemos aquí Otros ejércitos Preparados para darnos amor A ver No Que la IA no controle nada Lo hago así Provoco el ataque Y ya Pues Me llevo ese ejército Es que Me corre prisa Quitarme ejércitos De mis tierras Una imagen de Escocia Los piqueros escoceses Bueno Es que Yo creo que es de las pocas facciones Que en ver un crucis Van a usar piqueros Y es una Es una grandísima ventaja Contar con piqueros Mola porque Es la señal de identidad De De Escocia Vale Bueno Por lo que tengo entendido Son solo Unidades de proyectiles Si Son solo unidades de proyectiles Arqueros Arqueros Y arqueros Entonces lo que vamos a hacer es Cogemos todo este ejército En No se si lo estoy haciendo bien Si así Y que se vengan para acá Así poquito a poco Tampoco le vamos a forzar que corran Es que Se van a coger la colinica En plan rastrero Vale Y vamos avanzando El tiempo rápido Si no Esto se va a hacer eterno Que unidades ha quedado La recámara Una de milicia local Lógico y normal No como otras veces Que te dejan caballerías En la recámara Y dices tú Para que quiero yo La unidad de 12 arqueros Por ejemplo Que me la puede llevar Y cambia perfectamente Y me sacas la de O sea Me sacas una unidad De 12 arqueros O yo que se Unidades que están tocadísimas 15 Lanceros Y te dejas Pero en fin Los refuerzos van como quieren A ver Acúplate con ellos Si no te van a comer A flechazos Así sin Sin ton ni son A ver Vamos a buscar la posición De esta gente Y les vamos a hacer Que los míos se desplieguen Así en plan O vamos a comer Y esto O sea No va a tener mucha Mucha cosa Una caballería aquí Otra caballería aquí Otra caballería aquí Esta aquí Esta aquí Vosotros vais a Al cuerpo a cuerpo A estos Estos aquí 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 Y aquí Vale Ya está Plan de batalla Correr Y pegar Van a llegar antes las caballerías Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hombre Si os desplegáis un poco Para hacer más víctimas Que no sé Si es que se van a media vuelta Y no van a hacer una carga Decente en su vida Y se ponen a recargar No sé si les va a dar tiempo a disparar Carga Tasca Más cargas Bueno, estas son cargas chapuceras Y a esperar a que llegue el resto Como se desmoralicen Si seguimos así Acabaremos con el enemigo Vamos al combate Al turrón Vamos a perseguir a esos cuatro que quedan Venga, fuera No me detengáis mucho Paf, 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 paf Todo el ejército Todo el ejército a perseguir A Saku General, fuera Vale Perfecto De ahí Por nuestra victoria de hoy Vale Vale Nos quitamos Dos ejércitos de las tierras Pero sé que hay ejércitos acechando Están ahí En las fronteras Y temo que Se me puedan echar encima A ver, lo vamos a justiciar Y que no sobreviva ni Ni Peter El séquito aumenta Balduin en el mes Espadario Y el séquito Un musulmán renegado Pues mira Eso que nos llevamos A ver Este le vamos a dejar En Edessa Y todo lo que podemos llevar a Edessa Lo metemos allí Para que puedan defender Es que claro Es que No, creo que Voy a juntar a este aquí Y que Si le cargan Pues que tenga un ejército completo Porque dejar un ejército así Medio 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 No me parece tan buena idea Que bueno Resuelto el norte Aquí voy a dejar este Capítulo En los siguientes Intentaré No sé Hacer algo con Con este Que se me está colando hasta la cocina Y bueno Tenemos a este ejército Que no está Del todo mal O sea Son unidades Buenas unidades Y podría juntar Algo por aquí Así En plan Pin, pin, pin Y hacer un ejército Defensivo Rápido Creo que eso Lo dejaré para el próximo capítulo Y nada más Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima Lecstar También Chicos